Buenas tardes, como uno de los aportes para el autocuidado, como una herramienta del autocuidado para las mujeres, podemos contar con los cuentos y relatos. Diferenciándolos de los cuentos como diversión, hay una serie de cuentos para mujeres que pueden servirnos para la reflexión psíquica, psicológica y nuestro apoyo en momentos de contención emocional como los que estamos teniendo ahora, como esta vasija que está sosteniendo algo, así nosotras estamos conteniendo en esta coyuntura. Vamos a hacer un cuentito que se llama La donce llamanca. A través de ese cuento vamos a invitarlas a hacer una reflexión y unas tareas pequeñitas para la misma interiorización y respiro en estos momentos en que estamos en esta coyuntura. La donce llamanca. A un molinero no le iban bien las cosas. Araba la tierra y tenía un molino en su casa. Una vez que regresaba del campo se le apareció el demonio y le dijo, yo puedo ayudarte para que no trabajes tanto. ¿Y cómo será eso? le dijo el hombre. Bueno, nada más quiero que me regales algo que tienes atrás de tu molino, de tu vieja piedra, la gran piedra. Y le dijo el molinero, pero ¿qué será lo que está atrás de mi molino? Ah, un árbol de manzanas que a veces no me da manzanas. Sí, está bien, llévatelo. El demonio le dijo, en tres años vendré por lo que es mío. El molinero siguió caminando y se encontró a su esposa que venía a darle alcance. Esposo mío, le dijo ella, ¿cómo habrá podido ser? Nuestra casa se ha convertido en un castillo y tenemos sirvientes. Nuestros ropajes, mira, ahora son excelentes, exquisitos colores y telas suavecitas. En mis manos, mira cuántos anillos hay y además mi cabello está prendido por tiaras y peinetas. Y también tu pantalón y tu saco, nunca te había visto así. El molinero no le contestó nada y llegaron a su casa. Cuando llegaron le dijo él, un desconocido me ofreció, a cambio de lo que tenemos atrás del molino, todos estos regalos. Y pues como solamente tenemos ese árbol que no nos da manzanas, pues yo se lo di. La mujer se espantó y le dijo, ¿cómo pudiste hacer eso? Toda la mañana quien estuvo aseando atrás de la piedra del molino fue nuestra hija. A ella se refería ese demonio. El molinero no dijo nada y pasaron los tres años. Cuando hubieron pasado los tres años, el demonio se presentó y le dijo, pues gracias a todos estos regalos que tienes, han sido por mí. Vengo ahora por lo que es mío. Le dijo el molinero, ¿pero qué tengo que hacer? Mira, dice, lo que pasa es que no me la puedo llevar porque tu hija está vestida de blanco y nosotros no, y yo no puedo llevarme a las personas que están vestidas de blanco. Así que tendrás que cortarle las manos para que yo pueda llevármela a donde yo deseo llevármela. El molinero se horrorizó y le dijo, ¿quieres que yo le corte las manos a mi propia hija? Y el demonio le dijo, yo estaré aquí porque todo hasta donde alcanza la vista es tuyo gracias a mi obra. La hija que había escuchado todo, se acercó con el papá y le dijo, haz lo que tengas que hacer. El molinero agarró un hacha de plata y le cortó las manos a su hija. Nunca se supo si el grito más fuerte, el alarido fue más fuerte por cortarle las manos a su hija que el de la propia hija que había perdido sus manos. Al otro día, la doncella había llorado toda la noche y le dijo a su papá, no puedo quedarme aquí, ustedes tienen todo esto por mi causa, así que me voy a ir a donde buenas personas me ayuden a pasar lo que me quede de vida y ver si algún día puedo recuperar mis manos. Así que átame estos brazos a la espalda y me voy a ir caminando por el bosque. El molinero, que le costaba mucho trabajo desprenderse de lo material, amarró los brazos a la espalda de su hija y la dejó que se fuera por la noche hacia el bosque. Pasando la medianoche, la doncella, que había caminado todo el día y toda la tarde, estaba sucia, despeinada, hambrienta, con sed y llegó a un viejo vergel que estaba a la área de un río y rodeado de árboles frutales. Como era la medianoche, no se veía más que un rayo de luna. Se acercó y miró los árboles y vio que había uno que tenía peras y dijo, ¿cómo me gustaría comer esa pera? El árbol que la escuchó bajó su rama y acercó la pera a su boca. La doncella comió aquella exquisita pera y siguió probando otras frutas. Los árboles le acercaban sus ramas a la boca. El hortelano que vivía él cuidando ese huerto se la quedó mirando y dijo, esto no puede ser un humano, tiene que ser un espíritu. Al otro día, cuando se presentó el dueño del vergel, se dieron cuenta que faltaban muchas frutas. El dueño del vergel era un rey y le dijo al hortelano, aquí me faltan muchas frutas. ¿Quién ha venido a comérselas o te las han robado? El hortelano le dijo, anoche vino un espíritu vestido de blanco y estuvo comiendo las frutas. Los árboles le acercaban las ramas a su boca. Entonces el rey le dijo, si es como tú dices, yo vendré en la noche, velaré contigo y descubriremos a ese espíritu. Bueno, pues voy a dejar aquí la lectura, es la mitad del cuento más o menos, y vamos a hacer la reflexión sobre la importancia de las manos en esta coyuntura en la que ahora estamos pasando. Una mujer se me acercó hace unos días y me dijo que había estado soñando que alguien se llevaba sus macetas y que ella no podía detener ni ver a esa persona que se llevaba sus macetas porque estaba como que sintiendo una fuerza que le detenía los brazos, los hombros. Estaba sin manos. En ese momento me vino a la memoria este cuento en el que la mujer pierde las manos. Voy a hacer la puntualización solamente de tres cuestiones importantes. Lo interesante sería aquí la interacción. Quienes han estado en los grupos de lectura pues saben que conversamos ampliamente, ¿no? Por esta ocasión vamos a puntualizarlo nada más sobre la importancia de las manos. ¿Qué hacemos con las manos? ¿Para qué nos sirven las manos? ¿En qué momento las ocupamos? ¿Qué está pasando con nuestras manos en esta coyuntura? Esa es una parte. La segunda parte es, bueno, pues si nosotras nos damos cuenta que nos están sirviendo para contener como esta vasija, posiblemente como esta mujer que además dijo que en lo físico le dolían los brazos y las manos, pues tiene que ver con una actitud, una acción reprimida durante todo este tiempo que se nos dice que saludarnos de mano, que abrazar, que acariciar, ¿verdad? Que dar un abrazo fuerte como estamos acostumbradas y acostumbrados a saludarnos, pues va a ser peligroso y puede llevarnos hasta la misma muerte. En ese caso, ¿qué está pasando con nuestras manos? ¿Qué relación podemos tener de las manos con el miedo? Puede ser que sintamos mucho miedo, tiempo de pensar y de dar gracias por estas herramientas tan importantes. Nuestras manos son, yo diría, de autónomo propio derecho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con ellas en esta coyuntura? Y no nada más con las manos de las mujeres, ¿no? Sino en todo el mundo. Más allá de las, de los quehaceres cotidianos, quiero apuntar, este, bueno, primero para qué sirven las manos, la utilidad de ellas, la contención en estos momentos y más allá de lo cotidiano y también de lo que es la acariciarnos, abrazarnos, acariciar a la otra persona, preparar nuestros alimentos, asearnos, todo lo que tiene que ver con las manos. Hay una cultura, dado que nuestro cuento es de diver, nuestro libro recoge cuentos de muchas culturas que ocupa las manos para expresar, ¿no? Ustedes lo habrán visto, estas mujeres, ¿verdad? Y si ustedes tienen curiosidad, van a saber que esa danza, aunque la, la, el cuerpo lo expresa con las manos, las manos tienen un lenguaje, un lenguaje propio en el que están diciendo, expresando, no solo la palabra hablada. Entonces, ¿cómo no estar preocupadas? ¿Cómo no estar con un poco de miedo, de temor? Transitar esto con toda la ayuda posible, sentir que no estamos solas. Sé que es muy difícil en estos momentos como retornar o dar, este, vamos a escribir, vamos a trabajar. Ahorita no podríamos hacer esa, o podríamos, bueno, quienes tengan el espacio, de alguna manera, pues poner este, un límite, solo denme media hora. Voy a dedicarme a esta reflexión para poder respirar el alma y poder transitar. Vamos a tener una segunda parte de este cuento hermosísimo y luego tendremos otros diferentes que espero puedan estar en una sesión. Voy a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por su apoyo, su escucha y su presencia.